qué pasa chicos muy buenas como hay gente bueno victoria del real madrid 14 ahí estamos en la final en un partido que hay todavía cositas que tenemos que mejorar porque el equipo sigue ofreciendo alta vulnerabilidad yo creo que el madrid podemos describir que este partido pues eso ha sido para mí obviamente mejor que el anal y pero que ha ofrecido sensación de frialdad defensiva frialdad o sea como que nos ha costado nos ha costado final dices 14 goleada de madre final del mundial de trust al pero hombre madre ha tenido momentos sobre todo el perfil cama venga cama venga no lateral izquierdo es evidente y a ver cómo lo vamos encarando pero espero que ancelotti vaya corrigiendo este tema porque defensivamente el equipo en el bloque bajo no no me ha convencido luego ha habido notas de mucha calidad rodrigo vinicius que han reventado el partido su amen y de menos a más en el centro del campo que se ha notado y cross y modric se les ha hecho el partido un poquito largo ceballos se pedía ya el cambio mucho antes y me alegro un montón obviamente ya lo estáis comentando ahí por el chat del gol de arriba es que ha sido llegar y besar el santo única situación de gol gol muy de su estilo con frialdad con clase pero bueno lo de arriba ya se sabe es el mayor talento que hay en el castilla a día de hoy y no por este gol que hoy este gol puede entrar o no pero oye debutar en un mundial de clubs con ancelotti de esta manera en un torneo tan 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 mundial como es este porque tendrá el prestigio que tiene pero es un mundial arriba es que opinas de él pues que me parece un talento increíble pero no por este gol me parece que es un talento pues por cómo ver el fútbol como conduce la zurda que tiene la capacidad y el dinamismo que genera el tres cuartos y ceballos que es un futbolista ahora mismo muy importante en el real madrid muy importante os voy a ir leyendo vale chicos que creo que vamos a ser hoy bastante gente en el stream sergio rivas es un crack muy buen jugador a camavinga no se le puede reprochar hombre no yo reprocho a quien le pone de lateral izquierdo es que a ver alaba obviamente ya no debe jugar ahí pero si ya no tienes otro lateral que no sea mendi pues saca alaba que tiene experiencia en el puesto aunque ya no sea su posición pero a camavinga médele de titular en el medio del campo que es donde tiene que estar a ver qué dices juan luis muy buenas en madrid es una caja de sorpresas de todas maneras se va manteniendo aunque a veces se tambalea si hoy ha habido situaciones donde el equipo parece que naufragó atrás donde no rompía en ataque hemos tenido situaciones ellos también ha habido un partido momento péndulo para los dos y el madrid obviamente tiene más calidad pero el equipo no me da esa solidez consistencia eso de dominar y dar la sensación de que el equipo no tiene opciones yo he visto que la la lista va por ahí metido entonces 14 guay genial rodrigo partidazo inicios cosas a ver qué me dices maritza rodrigo ceballos viní valverde y cross muy bien nacho ha estado bien y rudiger va mejorando alaba hay ahí pero bueno va cogiendo algo de ritmo y que no entiendo para mí modric el peor de lo peor para mí dejando detalles pero muy perdido en el ritmo que requería el partido y cross pues ha terminado cansado porque termina cansado porque cada vez 90 minutos le cuesta más normal buenas uruguay vengo a decir que viní juegue de falso 9 permutando con rodrigo si mucha movilidad estaría bien qué opinas del partido del fin de del córdoba castilla pues ese partido en el arcángel va a ser vital jesús ruiz partido muy importante partido muy importante y todo ello sin arribas además o sea que vamos a ver partido fundamental digo sin arribas porque arribadas va a estar está en mundial para mí hoy bien y es el mejor del partido rodrigo y egoísta bueno yo creo que hoy rodrigo ha dejado también muchas cosas muy buenas vinicius ha empezado fatal el partido lo ha ido muy bien yo creo que también los partidos es como no como empieza sino como terminas también eso hay que tenerlo en cuenta buenas noches jota martins demos la y gracias javi a la madrid juan ángel de la torre que tal amigo alter ceballos debe ser titular bueno pues sí debería ser un jugador muy importante pero vamos para mí en el centro del campo mira tú mete a la aunque sea en el lateral izquierdo hoy camavinga ha sufrido mucho además yo creo que uno de sus mejores jugadores del alali estaba ahí en el perfil derecho y ha hecho mucho daño porque es que camavinga no tiene automatismos de lateral o sea hay partidos donde él va a sufrir contra el mallorca por ejemplo no sufrió porque el mallorca no atacó prácticamente nada pero el alali se ha estirado más y cuando tenía situaciones de encare uno para una cama venga cama venga sufría porque la alia ha sido ambicioso porque necesitaba más el marcador tal y entonces hay cama venga ha sufrido cada venga tiene que jugar de 5 con su amén y los dos hay escalonados en distintas alturas luego tú metes ahí cross ceballos oa quien quieras pero para mí alaba ahora mismo si no está mendite el jugar de lateral aunque no sea ya la posición mejor para el austriaco yo no renovaría a nadie y algunos les pagaría el uno o dos años sí pero el madrid no paga contratos a la final francisco vamos a tope a tope chico sigo sin creerme que carleto no vea que modric y cross no pueden seguir jugando juntos pues parece que él lo tiene muy claro que pueden seguir quiero decir que tal gente no vi el partido estaba viendo el femenino que está el partido pues ha habido momentos de cierto vacío de juego otros buenos irregularidad poco equilibrio he visto defensivos sobre todo de hecho ha habido momentos que hemos defendido mejor arriba que atrás atrás el equipo en el lado de cama venga a la espalda vinicius problemas modric ahora mismo no está para ser titular en el madrid modric no está para ser titular las chicas han ganado 23 con gol de sandy toleti un partido incomodísimo muy muy incómodo y caro lingüir espectacular la clave otra vez en vivir para mí en un partido intenso intenso ese campo es una de lo que es una bazofia de terreno en juego y ya está hecho a meni muy discreto mejor hacia el final en el final estaba mejorando yo creo que el madrid ya ha tenido momentos que cuando se estiraba sin tampoco hacer una presión primorosa pero ha defendido mejor arriba que atrás insisto en lo poco que presionaba ha robado alguna situación a forzar alguna pérdida modric todas las contras regresaba caminando es que no puede el femenino ha ganado álvaro 23 partido a cara de perro frente a un buen equipo competitivo en su casa como es el tenerife granadilla de vallos sigue rindiendo cada venga sigue mejorando yo acabo vengo y no lo he visto bien pero insisto ha dejado un detalle de calidad porque es muy bueno pero posicionalmente hoy ha sufrido mucho porque no es su posición no es hoy la han hecho trabajar contra el mallorca pues no lo han hecho trabajar claro por ejemplo el día de la real en algún momento la segunda parte con cubos sufrió porque no es lateral no es lateral buenas noches carlos que tal vienen las estadísticas de hecho a men y para mí tiene 8 es que ha terminado bien el partido por hecho a men y físicamente va sobrado entonces va muchas veces de menos a más durante los partidos también y tiene que ser clave en este equipo ha habido un momento donde él con balón se ha crecido ha conducido más ha metido algún pase de ruptura entre líneas de la lalí vine y debería tirar los penaltis yo creo que debe tirarlos rodrigo ni modri ni nadie rodrigo para mí pero de los penaltis hay que hacérselo ver por cierto los penaltis en fin un penalti que era un pitado a vinicius descomunalmente claro que gracias a dios no nos hemos tenido que arrepentir de toda esta cuestión pero y ni que tome los penales como cr7 y será una estrella ya pero cristiano tiene un golpeo único de balón grande femenino un gran golpe en la mesa para ser segundo este partido era vital para el real madrid femenino vital cinco puntos que le metemos al levante con ese gol de toleti y a seguir lo de los penaltis de vergüenza así que te pareció sergio arribas pues me pareció me tuvo una y la ha metido más no se le puede pedir al chaval le sacas un minuto y medio que me parece una vergüenza el primer balón que toca y gol es que más no puede hacer en un mundial de cruz encima pues mira me alegro un montón desde este canal siempre vamos a apostar por arriba jose boom muy buenas digo qué tal bueno chicos a los que vais entrando si queréis darle pulgar arriba al directo y apoyarlo al canal ya sabéis que se agradece un montón saludos dervis partido correcto del madrid ahora a pensar en la final si ahora frente a batilla de alabea me parece una falta de respeto carletta arribas metiéndolo en él a mí también me parece una falta de respeto o sea no entendido ese cambio ciudad también hacia estas cosas de vez en cuando estas cosas yo no las entiendo supongo que entre ellos lo entenderán arribas es ahora mismo el mayor talento que hay en el castilla el mayor talento el mayor talento de la cantera los que seguimos más o menos de manera regular el castilla le vemos y le queda pequeña la primera riz ya se sabe eso ya lo sabemos todos pero bueno al margen insisto del gol casi un golazo que el tío ha definido con una frialdad y una clase brutal pero pues eso cosita ha hecho a men y algún detalle de cross rodrigo vinicius rompiendo valverde ha metido un muy buen gol valverde sin ser de los nivel top ha hecho cosas ha metido un muy buen tanto que siga cogiendo confianza este equipo necesita el mejor federico valverde bofetada bofetada de arriba a sacarle tono el primer título título que podemos ganar y espero que no el último bueno si no contamos la supercopa de europa efectivamente cuántos años tiene de contratos sergio arribas no lo sé no lo sé chicos pero yo creo que hasta el 25 así no más o menos 25 26 tal vez adiós ausencia y arribas para la próxima temporada bueno tranquilidad con arribas tranquilidad que es muy bueno que en este canal siempre lo hemos apoyado gente pero tranquilidad y que vaya creciendo eso sí tranquilidad sin prisa pero sin pausa se inventó un lateral a la noche juan sebastián ahora mismo estoy cargado para el final yo no hombre cargado no estoy coño madre tiene mejor que natilla tiene que ganar pero es verdad que no debería conceder ciertas situaciones de área donde rudiger y alaban está un poco con poca chispa y con alguna situación de laterales en cama venga en particular porque todo se ha generado por el lado de cama venga lo siento mucho pero es que no es su posición no es lateral una pena lo de cama venga hoy hizo muchas aguas en el lateral bueno pero es que el pobre trabaja y como puede alguien que le cubra lo que dice julio que escalone el equipo lo estructuré para que le cubra nada como venga bien si esa bofetada de el hermano de messi a la puerta está guapa es así que está bien chicos bueno 75 likes vamos a por esos 200 likes a ver si llegamos la cara de ancelotti con el gol de arribas no tiene desperdicio claro pero si es que este hombre con el tema de arribas ahora lo de álvaro rodríguez no porque está en el sub 20 pero no tiene perdón ceballos es un genio yo no creo que sea un genio pero considero que es un muy buen futbolista muy aprovechable con muy buen nivel técnico y que entiende muy bien el juego entiende muy bien a sus compañeros se entiende muy bien con vinicius con rodrigo con con cama venga cuando ha jugado con él con su amén y porque no se suba vinicius tobías pues porque entenderán celote que está verde por eso no lo sube entiendo yo no arribas hasta el 25 sí 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 no hasta el 25 me sonaba mi oscar oscar manuel tú crees que ancelotti debería convocar a arribas para el próximo partido yo es que le tendrían dinámica primer equipo que os recuerdo que están edé nazar y mariano díaz que de nazar que no tiene ningún tipo de utilidad pues metes arriba chico aunque juegue en otro perfil tener otro trescuartista otro jugador otro media punta en esa zona para poder trabajar no confíes solo en asensio como alternativa de banquillo ten también a sergio arribas ya tienes otro jugador y ya tienes otra alternativa y un futbolista de la casa canterano pero no 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 es que tenga que jugar porque es canterano o que tenga opción de primer equipo sino porque es muy bueno coño que los que le vemos en el castilla lo sabemos igual que alvarito rodríguez es muy bueno si juegan los mismos al final creo que perdemos la final dices yo no sé qué va a hacer con el lateral yo creo que va a meter al agua y va a meter a camabenga por dentro y creo que va a meter cada enganchó amén y cross tengo las sensaciones y arriba lo que hemos visto valverde rodrigo y vinicius creo que se va a ser el 11 que va a sacar este hombre increíble que no le metemos un penalti a nadie bueno lo de asensio y modric dos penaltis seguidos fallados bueno yo que creo que es rodrigo no por nada pero creo que rodrigo quien lo debe tirar a cada venga se le han visto y las costuras como la derecha amén y que hace en el campo pues jugar bastante bien de menos a más para mí también y para mí ha ido de menos a más de hecho antes lo ha dicho uruguay gamer por aquí uno de nuestros seguidores que es uno de los jugadores con más valoración stats a nivel de estadísticas no pérdida ganancia balón yo creo que arriba si álvaro rodríguez tienen que estar en el primer equipo hombre álvaro rodríguez también porque no hay 9 porque álvaro es puro 9 y está marcando goles con el castilla cuando bien con la sub 20 de uruguay oye no te vale ni un euro y ya que estás en modo ahorrar pues apuesta por canteranos de calidad diferencial presuntamente que tienen yo me temo que el 11 va a ser el mismo yo creo que no va a hacer un par de variaciones incluso yo no descartaría a carvajal que lo meta el sábado aunque espero que meta nacho que hoy ha estado bien por cierto arribas puede jugar de centrocampista de extremo derecho tiene varias posiciones media punta extremo derecho interior falso puede jugar en varias posiciones sergio arribas en su carrera en categorías del madrid y en el castilla lo ha hecho así si muy bien yo también creo que va a ser el mismo bueno veremos cuál es el 11 pero yo creo que alaba lo puede meter de lateral y en ese caso meter a nacho con rüdiger y meter a carvajal si está para jugar porque para ancelotti carvajal es titular así que veremos ancelotti movilista total dice familia lópez lópez me gustaría ir ahora para el real madrid yo creo que el madrid está otras cosas y que qué te parecería ficharán sufati no me gustan sufati creo que es un jugador o sea me explico es un buen futbolista con aroma gol bien definiendo pero ha perdido puntos potencia velocidad y 50 millones yo no me la jugaría con su fati pero bueno además le das dinero al barcelona y al barcelona ni agua económicamente quiero que se hundan en la porca miseria o sea que encima le va a pagar 50 millones de barcelona por un chico que no para lesionarse vamos ni loco que tal peter el del castilla este año no está destacando tanto porque no el sistema que pone raúl peter ahora mismo no es titular obrador de hecho está en el perfil izquierdo rafa orador y en el derecho tobías peter entra para revolucionar los partidos cuando están complejos los equipos cerrados le meta y en banda perfil derecho o izquierdo se vendió a canales por problemas de rodilla ahora no se ficha a su ni loco dice saúl la terquedad de carletto nos puede costar los títulos que hay en el juego que hay en juego bueno vamos a ver cómo termina la temporada pero obviamente hay que corregir cosas que el equipo precisamente sublime no está jugando hoy lo que vi de nuevo es lo que comentas muy a menudo aquí que juntos madrid pero es el equipo lento sobre todo a la hora de tirar algunas contras algún o muy muy horizontal de un lado para otro sin buscar zonas más peligrosas y aún así hemos ganado de madre oye que no hay que olvidar que hemos ganado 14 que muy bien pero que no podemos tapar que el equipo ha tenido algunos problemas defensivos no pero chamén y juan muy simple para mi gusto tenía que cambiar el juego de banda a banda hombre el juego de banda a banda lo ha hecho en horizontal lo que ha hecho en el segundo tiempo es profundizar los pases escalonados para valverde rodrigo vinicius juego entre líneas obrador es muy bueno el mejor centrador desde michel tiene un guante ese chico la cantera hay jugadores pero tienes que darles oportunidades algún día jugar al unín y no le tocará tapar un penalti yo creo que el equipo de todas maneras con lo unín o sea el factor psicológico curto hay la seguridad que te da al unín no te lo da tío ya está o sea lo único es un portero nivel primera división viní rodrigo y arriba estaría guapo como hace falta un extremo zurdo puro te vaya renovación de contrato ya de vallos creo que tiene buena pinta su renovación porque además al club le sale barato es uno de los jugadores que menos cobra tampoco va a pretender una subida salarial creo que es un jugador que puede entender que puede tener minutos y también asumir un rol secundario es que lo simple es lo mejor también y es muy bueno y hoy para mí ha hecho lo que tiene que hacer el pivote equilicua correcto hop dice el recambio de asensio debe ser arriba yo digo sí por perfil está claro zurdo juega pierna cambiada tiene conducción y tiene golpeo de balón por lo tanto sí y además arribas ahora es jugar con mejor aceleración que asensio tras la lesión que ha tenido asensio me siento muy feliz por fede yo también fede necesitaba el gol como el comer había marcado muchos goles al principio de temporada tanto en liga como en champions y pues necesitamos que marque sus goles que haga sus disparos que tenga esa llegada a tres cuartos aunque sea desde el perfil carril del 8 doble pivote su amén y cama venga ya si eso me encantaría o la berría más cosas creo que le puede venir muy bien a valverde su gol sí porque él ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto este porque el mundial ha afectado y yo creo que ha hecho amén y el mundial también afectó incluso lo del penalti que parece una gilipollez también yo creo que le pudo afectar porque representas a un país y fallar un penalti tan importante yo creo que es a un chaval tan joven le puede afectar así os lo digo que los jugadores no son de piedra recupe y fede valverde que hizo un mundial muy malo esa la realidad igual que uruguay yo creo que todo eso le ha afectado asensio ahora mismo lo único que aporta al equipo es el golpeo que no es poco es un muy buen golpeo de valor en tres cuartos viene muy bien al equipo pero suficiente como para renovarlo pues para mí no que si lo renuevan voy a llorar no pero me parece un jugador tremendamente errático frío poco consistente y con velocidad menos meterle cuatro años esto lo habló antes con hop esta mañana en twitch si lo renuevan pues bueno pero no me parece me parece una opción conservadurista más vale malo conocido que bueno por conocer poco valiente no pueden ni plantearse renovar ausencia por favor pues vete asumiendo vete asumiendo que es una posibilidad muy bien por cumplir cupos por tener a un jugador que ya conoce la casa invéntate lo que quieras pero vamos también y falló el penal y toda francia lo comenzó a atacar efectivamente tuvo muchos ataques en francia también y fue muy criticado por ello país que vive con mucha pasión obvio el fútbol una final por cierto cuántos años se supone que le han ofrecido cuatro en serio cuatro años a razón de 4.5 millones es decir lo que cobra o pichipicha parecido por ahí poco se habla del partidazo nacho nacho muy consistente por su banda no han entrado por la de cama venga así casualmente casualmente porque nacho el oficio defensivo lo entiende mejor aparte de que tampoco la han atacado mucho por ahí pero el entrenador egipcio sabía que era por ahí bueno egipcio que no es egipcio el entrenador del conjunto que ellos sepan es egipcio no me suena que es egipcio este hombre muy buenas adolfo qué tal arribas tienen el mismo o incluso mejor golpeo de balón que asensio es que es muy buena arribas yo os digo va a ser un pepino si le dejan crecer tiene una pinta si renuevan asensio yo de arriba si el resto de canteras nos pido la cuenta desde luego el jugador del castilla ahora mismo ve difícil asentarse en el primer equipo y es un mensaje muy negativo para la cantera que insisto no estoy diciendo que teo ciudad tenga que estar en el primer equipo me entendéis no hablo de los jugadores clase que destacan como arriba es nacho y rodrigo para mí los mejores sitio yo lo de rodrigo lo comparto mucho lo de nacho no tanto ha hecho un partido ha seado correcto pero hombre vinicius para mí ha sido más determinante obviamente también y ha terminado el partido muy alto muy arriba pero si estaría en un top 5 hoy nacho de partido estaría determinante top 5 cross ha tenido sus momentos pero también cansado si es que cross a cross y a madrid se le hacen los partidos largos a partir del 60 o se ha ido a cuenta ha pasado todo lo del no penalti tal un poco ahí al femenino le ha ido bien por 23 hemos ganado partido clave al granadilla tú como evaluas arribas tú crees que él sea mejor de la cantera en su posición sí sí hay un futbolista por ejemplo bruno iglesias que ha defraudado mucho que lo han cedido al internacional que será el real madrid de la próxima temporada luego hay jugadores como nico paz que van a ir destacando pero el talento que tiene arriba no creo que lo tenga nadie hay jugadores manuel ángel en el juvenil a palacios pero no llegan no me parece que lleguen al nivel de este chico vayan a llegar al nivel de chico mario martín rielves es muy buen centrocampista podría ayudar jugador muy limpio pulcro táctico a la hora de robar mete pierna buen futbolista y además toledano así que el centro del campo muy justito nadie ha sido regular sólo destellos de uno u otro sí pero bueno también y es más consistente dentro de todo ganar el mundial de clubes no salvará el curso de este gris madrid bueno siempre y cuando sólo gane el mundial de club que todavía no termina la temporada reinier que yo sepa vamos hay copa del rey champions la liga vamos a ver aunque lo veo difícil pero hombre quedando champions y copa del rey yo al madrid no le daría por muerto arribas obrador lucas tobías álvaro primer equipo ya demasiados veo yo ahí para el primer equipo difícil buenas noches javi qué tal carleto dimisión dice adolfo alma dice qué opinas de alejandro garnacho el jugador de unite bueno a ver se perfila más por zona de vino y tal pero este chico el área lo huele bien tiene buen golpeo y me parece que tiene bastante bastante lectura al espacio me parece un jugador inteligente un buen buen atacante a mí me parece un jugador de ahí a que tenga nivel real madrid bueno nes no te entiendo lo que dices porque yo no sé yo no sé árabe pero bueno espero que sean palabras muy bonitas brain es una asencia 2.0 habría que verlo pero podría ser tendría que comprobarlo pues a mí la primera parte de hecho a meni no me ha gustado no 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 si a mí tampoco bueno es que la primera parte ha habido mucha mucho bajón de entendimiento y de equilibrio del juego el centro del campo ha habido y aún así hemos creado ocasiones vinicius rodrigo ha tenido un palo vinicius una clarísima pero daba la sensación de que creábamos más por los fallos de ellos que por nuestro beneficio luego ya el equipo en ese juego de espacios de espaldas y tal ahí el madrid ha tenido más opciones buenas noches osvaldo de todas maneras el fallo del rival también son gajes del oficio tú tienes que aprovechar los fallos del rival el alquilar tiene más pólvora yo como no no soy en este caso conocedor del fútbol del del alil al no puedo opinar sólo deben jugar 45 madrid ciclos deben ser recursos puntuales del equipo que den posesión enfriar un partido saberlo competir en minutos finales pero ahí me quedaría yo pero mi opinión amigo que piensas sobre brain mejor que arribas yo creo que arribas tiene un pico más alto pero brain es un jugador con mucho talento y hay otro que entiende muy bien el juego entre líneas muy muy asociativo muy combinativo en ese aspecto un poco cubo siendo diferente porque cubo es más encarador tiene más uno para uno brain tiene digamos más más jugar en el corto el paso asociativo la conexión en forma de pared tira muy buenas paredes y luego habrá para ahí tiene una cosa muy buena que se define con dos piernas lo cual siempre está bien victoria de los madriles chicas y chicos en madrid a la final con un fútbol feo yo diría poco poco regular no feo ha habido momentos de buenas jugadas pero ha habido momentos muy malos sabemos encontrar un partido muy desconexo el engaño no sé si vendrá bellingham ojalá vamos a ganar champions copa del rey mundial y te muy difícil liga pero aquí no se rinde nada y recordar que se ha ganado la supercopa de europa a ver yo la liga la veo muy difícil y sacar esta temporada de manera con buena nota va a ser complicado pero dice mister fore que brain es muy malo pues yo no diría que es muy malo que esta opinión yo considero que es un jugador de inputs considero que es un jugador que no que debería pedir más juego más balón y aparecer más pero cuando aparece libera la jugada entiende bien a los compañeros en movimiento tiene muy buenos pases y lo dicho sabe regatear en ambos sentidos con ambas piernas tienen regate en corto muy bueno pero vamos tampoco es un crack mundial pero que te puede valer qué opinas del salto que a 12 vallos me parece tremendo marcus rashford me gusta mucho mañana con edu rubio voy a grabar un vídeo delantero saber si os gusta pero lo voy a grabar en su canal no en el mío vale bueno chicos 113 likes ni tan mal la verdad que los post partidos así funcionan bien en el canal hemos descubierto esto y está bien y que si renuevan a asensio será dinero perdido para mí no diría perdido porque asensio no es un cojo pero diría que hay mejores opciones él es un jugador que se quemó contra el inter de milán ah bueno si se ha quemado contra el inter de milán entonces ya malo prefiero a arribas antes que ebrahim yo sé que la gente está muy ilusionada con arribas tranquilidad que a mí me encanta como a vosotros pero que luego los tiramos a la hoguera muy rápido y que en el castilla y el juvenil hay ahora mismo con algunos jugadores que son unos pepinazos si hay buenos jugadores hay centrales hay centrocampistas a ver hay varios del juvenil habría que hacer más seguimiento pero vamos yo tengo constancia de varios yo creo que arriba si álvaro rodríguez tienen que estar hombre yo creo que también estos dos tobías por necesidad de puesto podría ser habría que ver hola rudis desde nueva york muy buen canal muchas gracias gracias a ti chicos espero que los que estén llegando nuevos neófitos al canal os suscribáis a madridismo al día si os apetece claro vale que aprendan de la intensidad del de ese juvenil los mayores cuando marcan van a por otro y otro y es una delicia verlos que aprenda raúl en el castilla hombre a ver raúl todo mal no lo están haciendo para que el equipo vaya ahí arriba a mí es un juego también no es un entrador que me llene pero mal no lo están haciendo y que qué noticias tienes de mbappé para el madrid yo no tengo noticias no manejo información del masculino solo del femenino ni de básquet ni nada soy un aficionado que comenta y analiza yo no escucha nada de mbappé yo el tema de mbappé lo tengo aparcado de momento rasport ahora muy bien pero llevaba sí bueno pero es un jugador todavía joven que puede seguir mejorando lo que pasa es que algunos le pusieron la vítola el manchester del nuevo cristiano se les fue la valla paul fortuna y trescuartista muy bueno gonzalo también reynier la estaba rompiendo en el girona y se lesionó pues mucho ánimo para reynier un abrazo fuerte si no lo sabía en el juvenil a jacobo ramón manuel ángel y corpaz tienen a mi hija como ramón me parecen una planta central brutal superior a edgar por ejemplo incluso carly carrillo de marvel yo esperaba más de marvel pero bueno tiene muy buena salida balón es fuerte intenso a veces tiene unos errores un poco de anticipación mejorables pero también tiene pinta y que si no definimos mejor se nos van a ir la mayoría de los partidos no lo creo porque en madrid a ver jugadores como rodrigo y vinicius no los tienen todos los equipos tienen muchísima categoría pero verdad que no puedes depender de eso los partidos se te abren demasiado no cierras lo suficiente no das la sensación de saber hacer que el rival no tenga opciones de gol y eso es peligroso esta gente pues no es por mucho que hayan dominar fútbol africano son lo que son no nos vamos a engañar a ver yo vi a paulo y hago y madre mía qué calidad un zurdo digo que es el reemplazo de arribas para el castilla a mí me parece que tenemos muy buenos jugadores en el a y en el beta bien van a ir llegando o sea van a ir llegando del ve a la rafa marín pues está pendiente renovar se hablaba del leipzig que estaba interesado hace un tiempo rafa marín es el central más maduro que tiene ahora mismo el gran madrid castilla muy bueno por arriba algún despiste como chaval que es pero saca bien el balón fuerte por cierto y sabéis os habéis fijado que rudiger casi se pelea con uno no del ala ley casi se pelea con uno tal ha habido movidas un poco un poco mucho oye esto que lo hagan con mafeo también no digo que esto de cómo se han metido rudiger hecho amen y tal podían hacerlo con mafeo y con rayo más hubiera estado bien me fijaré me fijaré más haber oído hablar de él he oído hablar de él pero entiende que una cosa es que haya oído hablar de él y otra cosa es que le haya hecho seguimiento que son cosas diferentes viva madrid hasta la muerte a la madrid saludos desde venezuela un abrazo orlando y que lamento la eliminación del flamengo por la patrona pues no lo lamentes dervis porque ella es de fluminense eterno rival de río de llaneiro de flamengo así que aquí todos estamos muy contentos y que a flamengo le vaya muy mal espero estén aprendiendo dice danitza aprendiendo que los nuestros los nuestros van a competir con lo que tienen yo no dudo de el carácter competitivo del real madrid luego le dará con el físico con los estados de forma las lesiones los veteranos le dará hasta donde le dé pero el equipo yo estoy convencido que va a competir yo voy a avanzar algo la liga al barcelona lo normal es que la gane pero el causa para publicidad de fulminense dervis vale pero aquí somos tricolores aquí el primer equipo real madrid y luego fulminense vale chicos en brasil somos todos fulminenses sí es que ha sacado esa camiseta del baúl de los recuerdos y tiene un poco de polvo en el aire vale buenas noches qué pasa ignacio villamandos villamandos amigo pudiste ver un poco el granadilla si lo está viendo mientras tanto porque mañana habrá resumen no me ha gustado mucho el juego pero vamos que en ese campo jugar bien es un campo para ser efectivos en áreas no tener errores tontos nos han metido dos goles absurdos uno en propia rocío y otro de olga que tiene un fallo ahí pero bueno el equipo ha tenido mucho espíritu y mucho corazón y eso me gusta aquí que crees que el gol de arribas es un toque de atención yo creo que el gol de arribas es una demostración fotográfica de que hay calidad en la cantera esperamos si no hubiera metido gol pues igualmente por arriba tiene que apostar porque es el mayor talento del castilla del castilla merecen subir más jugadores álvaro martín bueno bueno a ver a mí ya me metéis alvaro martín yo ahí ya no estoy tan de acuerdo yo de hecho de mario siendo diferente porque mario martín juega en lo que el año pasado a antonio blanco creo que está haciendo mejor temporada incluso que álvaro álvaro es buen jugador pero en su zona no creo que necesitemos tanto yo creo que lo que necesitamos es un sergio arribas o sea un trescuartista con magia en allí que tire pases que rompa líneas que encara en diagonal desde el perfil derecho con la zurda lo único que me gustó del partido fueron los dos últimos goles hombre ha habido más cosas si no no es que no ha visto todo macho porque rodrigo ha dejado unos destellos de mucha calidad vinicius también ha ido de menos a más su amén y también hombre que no ha sido un partido espectacular pero ha habido algunos detalles de calidad pero que vamos que arriba lo que le tienen que dar es un partido tío mirar el partido contra el elche yo ponía arriba el elche va terriblemente mal partido creo que es en el bernabéu contra el elche en el bernabéu si no me equivoco chico si no lo metes del principio si vamos 2-0 así pues mételo 20 minutos 25 déjale jugar el gol de vinicius ha sido un golazo y abrió la lata ha sido brutal gol que me decís a ver porque está funcionando benzema está cansado y courtois es mejor cuidarlo por ahora se apostaría por la cantera tenería arriba así que el bravo y que ahora está ahora tocado el taconazo de ceballos muy rico contra el elche nuestra vinicius entonces oye una opción más para arribas el flujo a maracaná si luminense juega en maracaná hay varios equipos que juegan en maracaná hombre a ver rudis eso de que no necesitamos a mbappé es que ese es el problema como a ver no podemos meter en la misma comparativa de necesidades el nombre de arribas con mbappé porque mbappé es el mejor del mundo entonces son contextos completamente distintos arribas tiene que ir haciendo su carrera de a poco y metiéndole la presión que se le debe meter que yo en este sentido me acuerdo a otro nivel a vinicius la responsabilidad que se le dio desde el primer año porque ya no estaba cristiano y oye pues vinicius es muy bueno pero a lo mejor otro contexto de responsabilidad es el que hubiera necesitado aunque está claro que arribas debe tener opciones de jugar de jugar pero de crecer con benzema vinicius rodrigo en ese contexto si contra el che tiene que jugar sí o sí ya que hay jugar a rodrigo de extremo por izquierda álvaro volvería allá del sub 20 yo se huiría a 14 de la cantera para dejar contentos a todos viva la cantera fernando alinecer es un cachondo pero me gusta tío las cañadas cañita de la buena y ahora aún así vienes a este canal me encanta me encanta eso me gustaría exigente pero aquí estás pero es eso darle un partido a ver qué pasa claro tú arriba lo que le tienes que hacer es darle un contexto de partido donde él pueda mostrar cosas el partido frente al colista el elche que gana lo que gana pues es un buen momento hombre a lo mejor meterle contra el barça en la copa del rey pues no es lo mejor me explico digo no lo sé que estas cosas a veces funcionan de otra manera acordaos de raúl como hizo sus inicios en el madrid es su primer gol fuente al atlético madrid en un derbi por toda la escuadra diego mirando así eso no sabes cuál es el mejor momento de un canterano que sí sí orwe que sí pero yo te entiendo no te niego a vinicius y benzema eran claves y se empezaron a nadar perfecto pero no le correspondía a vinicius me explico lo que te quiero decir al inicio recién llegado de brasil no le correspondía el látigo liderazgo del ataque del real madrid pero bale y asensio se pusieron de perfil y tuvo que el chaval después de la salida del lamentable lopetegui asumir la responsabilidad con un solar y que le dio ese peso de necesidad que necesitaba valga las redundancias en madrid tan plano diego dalot es que diego dalot ha ampliado su contrato hasta el 2024 aunque no sea oficial lo dijo ten hack yo si fuera por mí si terminara contrato diego dalot yo no sé si está méndez con diego dalot pero me lo hubiera llevado de calle vamos o sea diego dalot a diego dalot me lo hubiera llevado de calle vamos ya no digo que sea el mejor lateral derecho del mundo pero hagamos top ten de laterales derechos diego dalot es y que no te gustaría foden phil foden hombre claro que me encantaría cuánto te van a pedir por foden que sobre todo juega más en el perfil la pierna cambiada aunque a veces guardiola la ha puesto a la izquierda 120 millones te piden por foden asensio dijo no tengo que tirar del carro bueno eso lo dijo hace muchos años y yo ya mira pero sí que demuestra un poco el perfil del carácter asensio ese año de vinicius tenía que haber tirado con bale del carro y se pusieron los dos a tocarse la minga pero qué pasó claro lo que dice álex es la frase que un jugador de 18 sea el que tenga que levantar un equipo siempre será mala señal porque en principio un jugador de 18 años no está hecho para levantar a todo un real madrid que es el club más importante del mundo déjale que se vaya condicionando en lo bueno de arriba es que puede crecer con vinicius con rodrigo con benzema puede crecer al amparo de otros atacantes pero no se le podrá dar la responsabilidad principal del ataque del primer equipo el real madrid no tiene ni puto sentido es lo que estamos diciendo a vinicius en el 2018 debido a la incomparecencia de asensio y bale se le tuvo que dar tanto a él como a benzema la responsabilidad del ataque del real madrid porque hubo otros jugadores que hicieron dejación de funciones bale pues hizo lo que hizo que es el que tenía que recogió el testigo de cristiano porque tenía capacidad y experiencia y gol para hacerlo yo creo que rafa marín se va en el verano pues me parecería una lástima me parece se me parece el central más hecho ahora mismo de la cantera aunque es verdad que está jacobo ramón marvellous hay buenos buenos proyectos pero pero rafa marina ahora le veo muy maduro de hecho estuvo el año pasado convocado fue un partido frente al sevilla en champions creo que ha ido algún partido os acordáis no al del chelsea fue convocado de hecho en el bernabéu porque faltaban centrales que luego puso a carvajal a vallejo de central tuvo que hacer una cosa y chunguísima en chelot y muy hardcore así que esperemos que rafa marín no se vaya porque el sevilla no me parece un central muy interesante chicos muy interesante pero bueno me gusta estamos tocando cantera primer equipo el partido no vamos a quedar con lo bueno si ganamos el mundial de clubs de madre la estrellita torneo tengo la supercopa de europa estamos vivos en champions en la copa del rey podemos ahí dar un golpe al barça vamos a esperar vamos a esperar yo a mí el equipo me genera dudas por estados de forma por lesiones por la manera de defender en el área por la manera de que los jugadores no se activan pero pero es que a ver a ver que no me compares el arsenal con el madrid por mucho que insistas no me compares o sea el real madrid es el club más importante de la historia del fútbol y la presión que hay en el real madrid no la hay en ningún club que no que no es normal que en un real madrid con 18 años que además debutas en el castilla te pasen el primer equipo y ahí tengas que ser el máximo exponente que no es normal no es lo lógico no es lo normal en el real madrid no lo es luego tú vas creciendo conforme la evolución te va dando pero en fin es mi manera de ver los chicos que yo tampoco tengo la verdad absoluta pero mi manera de ver el real madrid es otra hay que apostar por los jóvenes con talentos sí pero en un contexto en un entorno donde ellos puedan pero ser prolíficos crecer si es como lo veo yo pero bueno contentos con vinicius contentos con rodrigo que tiene mucho talento con su ameni que ha ido de menos a más y tiene que ser líder en la zona medular del real madrid cross y modric que den lo que puedan ceballos que vaya cogiendo peso que el equipo lo necesita valverde este gol creo que le viene divinamente porque además en la segunda parte yo lo he visto con más confianza ha hecho unas carreras por el extremo derecho lo he visto lo he visto con gancho con swing tío lo he visto con lo he visto con cositas no sé cómo lo habéis visto vosotros gente la presión del real madrid nada que ver bueno y con el arsenal ya ves tú o sea el arsenal arriba es al primer equipo y mi tocayo césar palacios del juvenil claro es que césar palacios ese es el que te digo también de ese jugador hable con aure como un madridista 4 2 3 1 si doble pibote hecho aménica va venga ya sabéis que aquí hemos hecho vídeo de eso pero yo creo que nadie pide la titularidad para los canteranos se piden oportunidades bueno oruete está diciendo ahí que arriba vamos a darle ya y eso luego quema a los jugadores valverde se vio hoy el box to box que es en la segunda parte han terminado son jugadores físicamente fuertes enérgicos que tienden a terminar bien si están con confianza pero bueno cuando vinicius no se olvida de jugar se nota yo creo que él no se olvida de jugar acierta falla pierde balones los gana presiona trabaja tiene corazón en todos los partidos vinicius no 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 es un jugador del cual puedes dudar ancelotti no debería seguir la próxima temporada no ya lo sabéis lo que pienso yo yo creo que ancelotti no debería seguir la próxima temporada pero si el equipo gana uno de los dos títulos importantes o liga o champions ancelotti continúa fijo y aún perdiéndolos le doy opciones intuición sensación tengo la sensación de que el madrid está un poquito inmovilista en cuanto a los movimientos 23 que quiere hacer o sea yo no digo que no vaya a fichar que va a fichar segurísimo pero el madrid en operaciones o sea en operaciones megalómanas se meterá si lo ve muy claro la amortización si no no se va a pelear florentino el torneo es un poco flojo pero hemos ganado torneo trampa si pierdes son unos desgraciados son un tal si ganas torneo flojo y es verdad es que es un torneo trampa para el real madrid porque están superior a los demás no puedes comparar fuera de la liga que en la liga donde hay cacería vinicius pero que estáis comparando de que habláis de rayo de mafeo por favor yo espero que en breve dejemos de hablar de estos dos tipejos hoy somos un montón de gente macho la verdad y con todos los canales que hay me parece brutal que vengáis a un canal pequeño como este y estáis conmigo aquí charlando el postpartido de sois unos fenómenos tíos muchísimas gracias que además yo tengo hoy el día un poco tocado por tweets y todo que mi obra es una la que tengo de tweets así que a ver ascensión no debe renovar y debe ceder la plaza de ribas yo creo que podrían darse la ribas y ahora por probarlo preguntas sobre vinicius y el tema de jugar fuera de la liga a bueno eso es fútbol ficción no lo sabemos quiero decir vinicius no tiene que caer tanto en las rabietas bueno si te cosen a patadas pues normal que caigas alguna vez que tampoco es que vinicius caiga siempre a ver si nos pensamos que vinicius responde a todas las hostias y patadas que le dan o a cada vez que le llaman yo no creo que tampoco sea así hombre pues muy bien tú me lo estás diciendo no dos de los cinco mejores canales de real madrid youtube si daniel sí sí claro que sí tío que algo habremos hecho bien pero que no es fácil mantener ritmos de más de 80 a 100 personas en un canal pequeño cuando hay otros canales mucho más grandes que generan mucho más tráfico de gente tu canal no es pequeño eres muy bueno muchas decisiones o de tío sois unos fenómenos macho así sí que me voy a dormir bien macho con el día que he tenido de mala vibra de por la mañana por coincidir con con quien coincido en tweets pero así ya otra vibra tío muchísimas gracias macho militao y benzema última hora viajan a rabat ojo 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 que se viene forzar a benzema ya lo veo yo ya veo yo que éste me va a forzar a benzema ya militao no él piensa que sin ellos a este equipo no lo vamos a ganar pues oye yo creo que no debe forzarlo carleto mírate el calendario champions liga copa del rey que tienes entre febrero marzo no fuerces que además o sea vamos a ver si tú te fijas en el esqueleto titularísimo del madrid en una plantilla cogida con pinzas courtois fundamental militao el mejor central del real madrid con diferencia a día de hoy benzema el único 9 nivel que tienes cómo vas a forzar a estos tres tíos estamos tontos o sea como por lo que sea se vayan dos o tres semanas más nos joden ya tío pero que no puedes forzar a benzema que ya has visto que está teniendo frecuencia de lesiones no puede ser tío y militado es el líder de la defensa ahora mismo no puede ser bueno tu teoría está bien tío aunque yo no la comparta del todo que con matices sí pero eso está bien me gusta que haya esos debatillos así sobre cómo llevar la presión real madrid cuando tienes calidad real madrid no porque arriba así que tiene una cosa tiene pie real madrid es un jugador que mejora la jugada de manera constante en el castilla si os fijáis mejora álvaro rodríguez álvaro martín a obrador a tobías a peter con el cual se entiende muy bien cuando han jugado chico que entiende el fútbol bien y lo mejora mejora la parte creativa y de conexiones entre líneas hasta después del elche hay que ganar con lo que hay menos minutos para madrid ciclos y más repartir hay que repartir minutos con los recursos de plantilla que tengas si tienes que meter a odriozola en un momento dado de lateral derecho lo metes que para partidos de no exigencia te va a valer porque de rozola tiene experiencia la que tiene pero tiene mariano pues lo tendrás que meter en algún momento porque no tienes otro 9 tendrás que meterlo aunque sea para molestar a los defensas en algún momento aunque sea un futbolista con una calidad técnica deplorable tony cross porcentaje que nos pasa poti poti 78 pases de los cuales 74 completados vein 94 de pases acertados 94 con 9 por ciento white si cross ha estado mejor que modric para mí pero tampoco cross ha hecho un partidazo y para micho amén y ha estado más consistente y solidario en el juego también en lo suyo por dicho amén y en mucho de eso estoy muy preocupado me queda una semana para el liverpool a ver qué tal arriba se ha criado en el madrid el madridismo lo ama la presión no existe bueno será que no hay presión norue para canteranos que han pasado por el real madrid no tiene nada que ver lo del adn y lo del pie real madrid pues a ver tú piensas que no ha habido jugadores de la cantera del real madrid que han debutado en un momento determinado y la presión les ha podido durante los últimos 40 años por ejemplo por hablar de fútbol de color claro que sí teníamos que haber retirado a modric y cross este año yo creo que el que viene hay que hacer que uno de los dos no continúe y yo creo que modric es el más mayor y en ese sentido es más fácil pero cross es un futbolista que no se va a retirar cayéndose en el césped entonces es difícil el liverpool también bueno el liverpool tiene una presión con respecto a la premier brutales aunque hay que ver el liverpool yo no me fío del liverpool chavales no me fío no me fío nada no decía en absoluto en plantilla larga van a recuperar a firmino van dyke creo que van a llegar al final como era el tema ahora mismo de centrales tienen a joe gómez y a mati pero creo que van a recuperar a dos o tres jugadores importantes así que veremos la gente dentro del campo verdad que tienen lo que tienen con henderson fabiño keita tiago pues es un centro del campo apañado bueno tal dentro del campo del madrid se lo hace bien ancelotti por ahí puede ganar el partido pero hay que hacerlo bien a mí no me ha gustado nadie del centro del campo el mejor cross bueno y vinito vía hacia arriba y que el bravo pero ya no hombre pero sí que el bravo que está haciendo y que el bravo este año pero sí que el bravo no está haciendo nada prácticamente en el castilla te hablo en la youth league con el juvenil algo más pero álvaro rodríguez le comió la tostada y luego y que el bravo hasta ahora ahora está con algún problema físico que el bravo tampoco la está rompiendo nada que ver con arribas o incluso vinicius tobías que está siendo clave en el devenir del castilla pero y que el bravo hombre muy decepcionante para lo que se esperaba y la calidad técnica chico de la generación 2005 con una calidad espléndida pero está lejos pero vamos que ya veremos qué es lo que pasa chicos en fin vamos a ver qué qué manera tiene de revitalizar ancelotti al real madrid de cara al sábado que 11 nos saca que nos hace esperemos que saque el mejor 11 que ganemos este mundialito de clubs que hay que ganarlo y nada mañana mañana os veo vale a las 12 en tweets que me encantaría que me apoyes en tweets a las 12 mañana no voy a estar con miguel ángel vale si queréis seguirme en tweets deberíais porque estoy allí y si os apetece estar conmigo pues veniros allí y luego pues voy a estar a las 7 en directo vale en youtube mañana por la tarde el qué vale así que nada mañana doble sesión de stream de madridismo al día que me apetece que estéis el día importante mañana para si queréis apoyar al canal de verdad importa mucho el ascenso a segunda mejoraría a todos los canteranos bueno es una teoría interesante en principio tienes razón pero habrá que verlo habrá que verlo tío todo esto ahí estaré en twitch a las 12 gracias potipoti eres un crack tío apoyando a tope oye 151 likes muy guay bueno aquí os lo dejo vale el enlace gente de tweets vale para que sigáis os suscribáis al canal si os apetece de acuerdo si queréis apoyarme fenomenal chicos pues nada mañana os veo y que paséis una buena noche descansar ilusionados con arriba que se viene pelotero y a disfrutar vale ser buenos a la madrid